Entonces, tenía miedo de que en ese momento se me pasara el pedo. Si se me pasara el pedo en ese momento, yo podía elegir en ese momento, ¿me entendés? Pero elegir a que tenía el diente, así que... A mí Nacho Guano me ha contado que él estaba volviendo... Yo no sabía que Nacho había estado en este programa. Ahí Nacho le declara su admiración por una canción de Rodrigo, que no es de las más conocidas. Y entonces le dice, pará, venite a la plata. O algo así. Porque Nacho se va con una cámara. Y él le dice, venite que nos vamos a la camioneta, te venís conmigo a la plata y la cantás arriba del escenario. Le dice Rodrigo a Nacho. Nacho le dice, no, me tengo que ir con la cámara, nos vamos a nuestro auto. Llega a la plata, le hace, digamos, un mano a mano en ese momento, cuando baja del escenario. Para CQC, ¿no? Vuelven, claro, vuelve Rodrigo en su camioneta, ellos atrás con el equipo de CQC, paran a tomar un café o no sé qué. Y ahí es donde se genera el accidente, pero si no venían... Nacho... Qué fuerte eso. Lo contó él. Perdón, lo cuento yo. Estoy violando una historia privada, no creo. Nacho me ha contado que él llega minutos después y que toma la decisión, no sé si es de no filmar o de nunca mostrar lo que se filmó. Porque Nacho creo que fue la única persona que pudo haber tenido la imagen de todo. Claro, la que se mostró, Fabián, es solamente un mano a mano de la canción. ¿Cuál es una decisión ética de Nacho Guano que en el 2000 no se entendió y hoy sí, porque hemos mejorado como personas? Sí, 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 me cuesta igual, ¿eh? Hemos mejorado como personas. Debo reconocerte que me cuesta, ¿eh? No, no, a mí Nacho me contó un día, no lo hice. Yo creo que el camarógrafo, creo... El camarógrafo lo grabó. Ahora estamos buscándolo a Nacho, para que Nacho nos cuente. Era Fleco, ese chico que era famoso en ese momento. Está al aire ahora, Nacho. Fleco, tenés razón, sí. ¿Era Fleco? Fleco. Lo contó Nacho, que el productor que había ido era Fleco, que era muy famoso. Yo sé que tomaron la decisión o de no mostrarlo, una decisión ética tomaron que... Yo recuerdo algo que vos... Algo como en lo que estás contando. Yo no sé si Nacho lo llegó, porque yo trabajé con Nacho muchos años, no sé si Nacho llegó a contarlo al aire con nosotros. No en este programa, en otro. Claro, que él llega y ellos toman la decisión de que ese material no va a ir al aire. No salga. No salga nunca, que es el cuerpo de Rodrigo ya muerto. Sí, claro, porque fue cuestión de segundos. Él dice, nosotros veníamos con mucha sed, paramos en una estación de servicio, porque si no veníamos como escolta. Sí, sí, sí. Y en ese momento en que paran, que habrán sido 15 minutos para bajar a comprar algo, vuelven a arrancar y cuando ya llegan al lugar del accidente, bueno, se encuentran con los padres. La historia judicial de la muerte es la historia judicial de Argentina, ¿no? Pesquera resulta libre porque termina siendo todo culposo. Sí. Después Pesquera está involucrada en otras situaciones, en lo cual Pesquera termina muerto. En otra muerte está. Creo que el año pasado, ¿no? Pesquera murió el año pasado, ¿no? No, 2013. 2013, acá en Capital, creo que en Villa de Boto. En Parque Saavedra. En Parque Saavedra. Estaba vinculado a una causa de unos financistas que aparentemente, supuestamente Pesquera debía dinero. Patricia Pacheco, no sé si tenés ahí lo de Patricia Pacheco en DDM, habla de que había un clima feo en La Plata. Ya, 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 ya.